4. Leonor se decanta por el azul, con su vestido más adulto, mientras su hermana, la infanta Sofía, opta por un rousa de lo más dulce. 5. La princesa Leonor ha crecido de un plumazo. Y lo hemos visto ante nuestros ojos. Hoy, en su reaparición pública tras su confirmación, durante la imposición de las condecoraciones de la Orden del Mérito Civil, la adolescente ha lucido su vestido más adulto hasta la fecha. 6. Se trata de un modelo con cuerpo ajustado y falda ebase, con unas sombreras muy características que acentuaban su complexión atlética. Sin duda, ha sido una de sus opciones estilísticas más aplaudidas de los últimos meses. 7. De nuevo, Leonor se vuelve a decantar por el azul, el color que ya se ha convertido en su talismán. Su opción preferida para las grandes ocasiones, y la entrega de las condecoraciones de hoy, así lo era. 8. Tanto ella como su hermana adquieren peso en la agenda institucional de la casa real. Conforme ganan edad también ganan protagonismo y responsabilidades. De hecho, hace escasa semanas, las hijas de Leticia y Felipe VI debían acudir a su primer acto en solitario, un evento que, debido al mal tiempo, al final no se pudo llevar a cabo. Por su parte, la infanta Sofía ha escogido el tono rosa, al igual que su madre, en un claro guiño a la reina consorte. Un precioso vestido tuid de manga corta, con flecos en hombros, bolsillos y mangas, que dejaba un dulcísimo sabor retro, potenciado por su larga melena lisa, tan sesentas y los botones dorados de la pieza. 9. Pero esta elección de vestuario no es casual. La adolescente parece tener clarísima su posición dentro de la jerarquía real y, con este acercamiento estilístico a Leticia, deja vía libre para que su hermana lo haga con su padre, que vestía traje azul marino a conjunto con ella, aunque con corbata en tonos rosales. Las dos hermanas, como su madre, se han decantado por los zapatos en tonos beige. Los de Leticia y Leonor casi idénticos y más clásicos, mientras que los de la más joven de la familia, Sofía, resultaban más rompedores y atrevidos gracias a las tachuelas que bordeaban las tiras de piel. Si la hermana rebelde ha dejado su cabello suelto y libre, la heredera al trono lo ha peinado con raya al lado y recogido con una discreta horquilla. ¡Suscríbete al canal!